¡Muy buenas a todos chicos y chicas! MoskyMernual habla y estamos aquí con Phoenix Wright Ace Attorney Y bueno, vamos a guardar la partida y vamos a seguir con la siguiente parte del caso del Samurai 18 de Octubre Buffet Wright & Co Eh, aquí Uff, vaya día Este no es momento para relajarse ni Dime, ¿crees que WP tira alguna oportunidad? Bueno, esto tampoco es tan importante así que... Vale, pues vamos a ir Primero vamos a ir a hablar con Hawes 18 de Octubre Centro de detención Espera que me pica todo el orejón ¿Has visto que pareja lo más bueno acabo de hacer? Vamos a hablar con el seguidor Son como los pedobear pero al revés Los niños son los pedobear y los autores pues es Un saludo Y los pedมios Bueno, pues nada Vamos ahora a la puerta principal del estudio Aquí no hay nadie Bien, ahora que tiene a la señora Oldbag detenida Supongo que no lo tendrán a nadie más para sustituirla Puta maya Eh, zona de empleados ahora ¿Es que era un momento? ¿Cuántas veces tiene esta pava? 18 Training Nichols Ayudante en Global Studios A cargo de accesorios y platos Que chapuza, pues si Normalmente creo que debería preocuparse un poquito más Oh, mire Si no quieres perder el trabajo, si Joder Pobres becarios Abusan de ellos para todo Vamos a examinar El agujero El agujero Pobres bec ¿Cómo vamos a abrirlo? ¿A veces? Vale, vamos atrás, vamos a ir a la puerta principal del estudio y vamos a ver con ella. Vigilante de seguridad alternativa. Los estudios. Vigilante de seguridad alternativa. Hmm, da miedo. Vigilante de seguridad alternativa. La productora es la verdadera MVP, la verdadera heroína. Son empleados de nuevo. Ah, pues no. Vamos a ir al camerino. ¿Qué pasa? ¿Quiénes sois? Los puntos off. Lo que tú digas, pringada. Como que no sabes quién es el gran Salmanella. Yo hago las mejores series. El Samurai de Acero mío. LLC. De los créditos. ¿En serio es usted ese Salmanella? Lo siento. Es que usted con esa pinta, lo siento. No puedo volver en dos puntos P. Qué mirada de pervertido que tiene. Sobre todo ahí moviendo la lengua es como... Muérete, pervertido. Oye, ¿te mola el cosplay, no? Porque ese traje que llevas es de PM. ¿De PM? ¿Pero qué? Oiga, está usted babiando. Sobrecarga, sobrecarga. Has disparado mi poder creativo. Sí, el poder de la suculencia. No te jode. Invoco al suculente de tres cabezas en modo zabrozongo. La continuación del Samurai de Acero. Princesa rosa agarrada de Little Old Tokyo. ¿La princesa rosa? ¿Y por qué tiene que ser Little Old Tokyo? ¿Por qué no un nombre guay como Neo Old Tokyo? Maya, deberíamos hablar sobre lo que significa guay. El día del clima. Laenges deinated. ¿Por qué? ¿Nos da algo fuera de la vitóral del día del primer? No tengo que ser. No tengo que ser. Yo es que no te siento. Lo tengo que ser. Bueno, creo que es el Tico. No hay como ver la vida. Me gustan las caritas, tío. Lo hago. Respirate, ¿verdad? Bueno, descargo. Todo pasa si eres un truco. ¡Tú sí que estás gordo, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú sí que estás gordo, cabrón! ¡Tú sí que estás gordo, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Me han producido algo! ¡A ti, Bastion! ¡Mola que lo pifes, me queda miedo! ¡Maldito pervertido! ¡Los cojones! ¡Es que estoy reconozando cuando se ha puesto ahí a baguear con la mano! La lengua ahí... Es como... Es como... No sé, ¿sabes? Es como... ¡Muy japonés! No sé si me explico... Eres más pervertido que el maestro Roshi De Dragon Ball Dora-kun-boru Como se dice en japonés Eh... ¿Enj cuisine? ¡Gracias! ¿Enjuego? ¿Enjuego? ¡Enjuego! Tu me tica la barba Bueno, no tengo barba, pero... ¿Enjuego? ¡Oh no! ¡No, no! ¡No, no! Y... ¿Cuál es la zona del flueblo? Luego teniamos que ir a la puerta principal del estudio Vamos a exterior del estudio 1 Oye Nick, parece que el inspector Goom Soul no esta aqui hoy Pues vamos al exterior del estudio 2 Oye Nick, parece que el inspector Goom Soul no esta aquí hoy Será si nos dejan Exterior del estudio 1 Puerda principal del estudio Que pisa 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 No, no, que va, no eres niño para nada. ¡No, no, no, no! ¿Pero que cojones? ¡Pero que cojones estás echado! ¡Vate a jugar al Minecraft! ¿Que ocurrió? ¿Que ocurrió? ¿Que pasa? ¿Que pasa? Ahora, ya está refugiendo, ya está en un modo... Se ha alargado. El frasco vacío, guardad en el bolsillo. Vale, pues nos vamos. Tenemos que ir a la puerta principal del estudio. Al tablero. ¿Dónde están los estrés propiamente dichos? ¿Entonces aquí? ¿Será? La llave de la caravana. Hombre, claro que nos la llevamos prestada. Nos deberían de robar por hurto, ¿verdad? Aunque seamos abogados. Pero bueno, da igual. Como es Japón, se permite. La flecha a la derecha. Examinar. Vamos a la puerta. Se ha abierto. Genial. Vamos, Nick. Qué impaciencia. Bueno, tú primero, Nick. Ah, ya decía yo. Y vamos a la caravana. Nombres. Nuestros nombres. Somos los abogados de WP y... Ya veo. ¿Quién es usted? Dee Vázquez, la productora. Dee Vázquez. Es bastante... eso, bueno. Hablar el día del crimen. Me preguntaba si podría hablarme sobre el día del asesinato. Señor Vázquez. Guión. Disculpe. Guión. Busco un guión. Un guión en Samurai Acero, capítulo 13. Lo necesito. Podríamos hablar un poco sobre el día del crimen. Necesito leerlo. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Samurai Acero. Qué baja, ¿no? No. No te pueden dejar que te haga de nuevo. No te pegue. 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 ¡Suscríbete! Somníferos Exterior del estudio 2 Exterior del estudio 1 Puerta principal del estudio Zona de empleados Camerino Y le presentamos la nota Zona de empleados ¡Suscríbete! Ay... Ay, espera, que me pica la nariz. Ay, lo tenemos que buscar nosotros. Guay. Menos y me gusta esto de hacer derracadero. Pues nada, volvemos. Puerta principal del estudio. Zona exterior del estudio 1. Interior del estudio 1. Examinar. Y tenemos aquí el guión. Guión guardado en el bolsillo. Vamos a ver la descripción. Guión del Samurai de Acero. La cubierta dice capítulo 13. Vale. Pues volvemos al exterior del estudio 1. A la puerta de empleados. O sea, a la puerta principal del estudio. Puerta de empleados. A la zona de empleados. Y al camerino. Le presentamos el guión. Le presentamos el guión. Que yuyu me da, tío. Ir a... Puerta principal del estudio. Exterior del estudio 1. Exterior del estudio 2. Caravana. Presentamos... El guión. Miren, lo hemos encontrado. Es el guión. ¡Ruque! 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 Ya empiezo, ya empiezo a decirme unas cosas útiles. Espera, que estoy cerrando una botella de agua. El camino bloqueado. Si, te estoy cerrando una botella de agua. El cambio de medio ambiente. Cada lo que del resto ha sido preocupado. El cambio de medio ambiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues nada. Vamos a volver al exterior del estudio 2. Otra vez. Me estoy pegando la pateada padre. Y ahora la caravana. me pica todo. 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 Vamos a volver. Dada de nuevo. le pica todo. me pica todo. Joder, que sí que se lo he tomado en serio. Ahora, había que darle a presentar, si no me equivoco, y había que presentarle un cromo. El cromo, quiero decir. Y es este, fijo. No habíamos hecho nada. 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 Creo que la gente lo ha gustado. El cromo es súper raro. Y como no Hay que volver para atrás Me imagino que tendré que volver a ir al camerino Interior del estudio 1 Puerta principal del estudio Zona de empleados Camerino Cromo super raro Cronos Oye, además de solucionar el caso Vamos a ayudar a dos personas A completar su colección de cromos ¡Vamos, tío! Esto es la polla. ¡Uno, deberíamos! ¡Rosito! ¡Nos vemos! ¡André, por favor! Tengo una de las tazas en una zona caerá con la nena de la creación de un binoculario! ¡Increíble! ... no tengo nada narcissist. Ayer hemos homicidado, ¿qué hará algún tipo a super Shark kommerje? ... Me espuse lo que podemos hacer... ... Concompáñelo. Hay el poodo que stirra en la vida. Se juntará al planeta y servirá con la dinamidad... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros videos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Si nos entran en las redes sociales, muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices. Peace. Peace.